Pero había que comprar comida Así que vamos a ver como Te pregunto Como tu crees que termina? Quien contra quien? Mira Puedes sentirte en libertad Yo nada mas produzco este programa Pero puedes sentirte en libertad de decir Como lo ves Pienso que los osos Obviamente los osos van a tener tremendo trabajo O sea o con Ponce o con Cagua Se supone que en papel Cagua O sea los que triunmen en esta serie Luego de todo En papel y en lo otro? En lo otro pues bueno ellos nos tienen que enseñar Ahora en el resto de los jueguitos que nos queda Tienes un juego de pie Tienes un juego de pie increíble Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti Te voy a llamar esta misma noche